Rosalía ha sacado disco y eso ha enfadado a mucha gente. No sé, se aburre. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es Coto de Zabloré, porque las chorradas, pero que las quejamos al vuelo, siempre hago el mismo... Llevo tres años con el mismo tono de voz. Bienvenidos a Libertad y lo que surja este. O sea, acabo de ser consciente de ello y... No sé, tengo que inventarme otro tono, ya me estoy aburriendo. ¿Cuántas veces he dicho esa frase exactamente igual? Pero... Más de mil. Más de mil veces he dicho... Bueno, vamos al tema, que estoy ya... Llevo demasiado tiempo aquí, por favor. ¡Qué bienvenidos! Y Rosalía, pues eso. Ha sacado disco a Motomami. No, no, no tengo ni idea. No he escuchado nada nunca. No vamos a hablar de su música ni nada. Bueno, vamos a hablar de lo que han dicho los progres, porque se han enfadado mucho. Claro, es que es una persona ganando dinero y no lo pueden tolerar. Gana mucho y eso les enfada. Plurra Zepam, que ya la ha sacado alguna que otra vez por aquí, dice... Una Motomami, no sé lo que es una Motomami, pero tiene una canción que se llama Motomami, pues bueno, es ella, porque sí... Utiliza sus... Utiliza sus privilegios... Ojo, ojo, que vamos a hablar de privilegios... Para triunfar internacionalmente a base de apropiación cultural. No usa sus privilegios, usa su música, ¿sí? ¿Hasta aquí bien? O sea, no ha usado... Pues nada así, no sé, el Junker... No, 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 no hay... No están los Illuminati detrás... No, 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 no... Puede gustar más o menos, pero ha usado su música, punto. A base de apropiación cultural. Apropiación cultural, básicamente, sería la visión racista de los progres, de que cada cosa pertenece a una raza o a una cultura y que solamente quienes pertenecen a ella pueden hacerlo. Es decir, el típico no hagas eso que es de negros, no hagas eso que pareces un gitano, pero dicho de otra manera, así más pulcra, más currada, ¿no? De no hagas eso porque te estás apropiando... Lo mismo. Al final, es decirle a cada raza lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Y aquí viene lo que les molesta. No es que use una raza, sino... Y se vuelve millonaria usando símbolos de culturas a las que no pertenece. Exacto. O sea, cada raza lo suyo. Es muy fuerte esto, ¿eh? A las que no pertenece y de las que puede expropiar lo que quiera. No está expropiando nada. Una expropiación es quitar algo de algún sitio para quedártelo tú, bueno, en el estado. Y, claro, si tú estás copiando algo, no desaparece nada de la cultura en sí. Si ahora alguno de vosotros se deja coleta, a mí no me desaparece la mía. Por mucho que me habéis copiado, no me habéis robado, me habéis copiado. Mientras la gente de esas culturas se queda fuera por no tener la nacionalidad ni la pinta de europea. ¿Será que no hay latinoamericanas ni gitanas y tal haciendo lo mismo exactamente y latinos? O sea, por favor, ¿será que no hay música latina de los propios latinos? Anda que no hacen cosas. En serio, si la excusa es, yo no triunfo en la música porque soy de Hispanoamérica... Perdona, pero... No, ¿eh? No, esto no va así. O sea, y más con YouTube y todo el tema este, ¿sabes? Además... Y cuanto más se acostumbre el oído y la vista a lo que la gente no está acostumbrada, porque imaginemos que es que no triunfas desde Hispanoamérica porque la gente no está acostumbrada al acento latino. O no triunfas por gitana porque la gente... Pues cuanto más se acostumbre, más fácil es que luego no vean lo tuyo como algo raro y les guste. Eso para empezar. Y la tipa Floor Rezapam esta comenta... Me da igual que os guste Rosalía. No voy a discutir ese tema. No me interesa escuchar discursos defendiéndola porque a mí, si buena o no, me da igual. Vale, bien. Lo que no me da igual es que le den premios por artista latina siendo más colonizer que Magallanes. Música latina, pues es hispana, es de los lati... habla lati... los latinos... O sea, ¿sabes? Lo de los romanos que hablaban latín y todo eso. Pues va por ahí, ¿vale? O sea, sí. Que digas que una persona que canta en vasco, pues que no te gusta que... Pero... en una lengua latina... Y que de repente todo el mundo le dé igual porque reina. Le da igual porque no es racista la mayoría de gente. Chiquis, si condenamos ciertas cosas, las condenamos siempre, no solo cuando no tienen estética robada, atractiva. Ni un buen equipo de marketing no ha robado absolutamente nada. No impide nada. Nadie ni le ha quitado nada, ni le ha sustraído nada a nadie. Y es que me hace gracia esta mentalidad de... Es que nos han robado la cultura, nos han robado la música. Tú has inventado esa música. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Sabías que actualmente ningún músico de rock and roll ha inventado el rock and roll? Y aún así, aunque tú inventes algo y los demás usen tu música, tampoco te están robando nada, ¿eh? Es más, te voy a decir una cosa muy loca. ¿Sabías que ningún músico de la actualidad ha inventado ninguna nota? O sea, que todos los que usan dos remifasol, pues que están apropiándose de las notas y de la cultura de un tío que hizo no sé qué en su momento. Es que esto es absurdo. Estamos hablando de que la apropiación cultural no es nada de robo a ningún tipo de cultura. Es la imitación de lo que hizo un tío hace no sé cuánto tiempo, que ni siquiera eres tú. Por mucho que tu apariencia física coincida más con esa persona o que tus descendientes o no sé, aunque sea tu propio tatarabuelo, no te lo has inventado tú. Lo ha inventado esa persona que no eres tú. O sea, tú, si eres gitano, no has inventado el flamenco. Lo inventó la persona que lo inventó en su momento. Me da absolutamente igual y esto no afecta en absolutamente nada a lo que estoy diciendo. Lo inventó un tío, o una tía, o un tíe, o un alien, o un perrete, no lo sé. Pero no fuiste tú. Entonces, tanto si lo cantas tú como gitano, como si lo canta un negro, como si lo canto yo. Bueno, yo no, porque yo no debería cantar. No, no. Como si lo canta mi gato, están apropiándose de lo mismo. Porque no fueron ellos los inventores de aquello, pero sí que son los inventores de su propia canción. Y ya está. Bueno, no lo sé, igual escriben las cosas y ya solamente interpreto. No tengo ni idea, me da absolutamente igual. Pero es que es ridículo lo de pensar que te estás apropiando de algo, de una cultura, de no sé qué. Cuando tú también la has imitado, tú también te has apropiado de tus antecesores. O igual ni siquiera tus padres hacían eso. Y tú vas muy de, uy, voy a imitar la cultura de mis ancestros porque no sé qué. Uh, me tengo que depilar. Me tengo que afeitar esto, por favor. Parezco feminista. Que, que no. O sea, simplemente por moda, por esta moda tribal actual. De, vamos a mirar cada uno lo que pasó en nuestra raza hace muchos siglos para reivindicar. Eh, te estás apropiando igual. O sea, te estás apropiando lo mismo de lo que hicieron tus antecesores. Lo siento muchísimo. Hay que ver cómo divago en este vídeo. ¿Será que no tiene sentido lo de la apropiación cultural y es ridículo y ni siquiera capta mi atención completa? Por lo visto, pues una gitana, Gypsy Code, pues se ha quejado también de esto. ¿Por qué contra ti, Rosalía? Y la ponen ahí, pues será ella, no lo sé. Con dinero. Es que gana dinero. Eso es muy, 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 muy de derecha, así muy facha. ¿Cuándo los racializados? Racializados. Como si el ser blanco no fuese una raza. Eso es ridículo, pero bueno. Entramos en controversia con la etnia mayoritaria. Ojo que decir blanco también es ofensivo porque los gitanos también son blancos y serían tal. Y tienen de todas los progres. Que desde su punto de vista eurocéntrico no pueden ver cuál es el problema. Es que no hay ningún problema. No es que no podamos verlo. Lo entendemos perfectamente. Saben, bueno, por lo menos los que estamos aquí, ¿no? Pero nos parece ridículo. Que a la gente le parezca ridículo lo que tú piensas no significa necesariamente que no lo entienda. Puede ser. Pero en este caso, que es tan simple de entender que no es una clase de física cuántica. No es poner una teoría económica de cero de no poner el marxismo y nunca en tu vida has hablado de él o el anarcocapitalismo. No es algo así. Es apropiación cultural, ¿eh? Hacen cosas. Lo típico de tú en el cole dibujabas de pequeño una cosa y luego a otra persona le gustaba y dibujaba lo mismo. Y decía, ¡ay, señor, me ha copiado el dibujo! Solo que con la diferencia de que ni siquiera has dibujado tú eso, que fue a lo mejor un tatatatarabuelo tuyo. O igual ni familiar ni nada, ¿eh? Apropiación cultural gitana. En Di mi nombre, canta el Yeli Yeli. Eso lo cantamos en nuestras bodas tradicionales, por lo que hemos sido expuestos a la ignominia pública y que al señalarlo, ella se excusó diciendo, no digo Yeli, digo Yali, emulando a la repompa de Málaga. Sinceramente, si Rosalía ha dicho, no digo Yeli, digo Yali, porque por lo que han criticado esto, es que me parece ridículo. Es un, sí, digo esto, ¿y qué? Que puede ser que haya dicho eso porque no lo dice y dice otra cosa, pero bueno. Y de aquí falló estrepitosamente. La repompa es gitana. ¿Y? Y cantando Yali estaba haciendo uso de nuestra tradición. ¿Y qué? Y además, ¿por qué tuya? Y ojo, que es que me alucina. Fijaos en esto. Estos coinciden con los mismos, o sea, son los mismos, que dicen que hay que deconstruir los géneros. Que no hay cosas de hombres y de mujeres. Que eso es algo, una construcción social impuesta. Pero, sí que hay cosas de gitanos, sí que hay cosas de negros, sí que hay cosas de blancos. O sea, de hombres y mujeres no. De gitanos, sí. Y unos cromosomas diferentes, una biología diferente por lo visto. Eso me parece muy racista. Eso me parece un poco... Los roles de género tradicionales son una imposición anticuada, conservadora, que no sé... Eso sí, lo anticuado y conservador de las culturas y las razas, eso hay que mantenerlo, menos la cultura occidental. Que esa hay que cambiarla. No, los blancos, no, 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 no. La islámica, la musulmana y tal, sí, porque es muy feminista. Pero la blanca, no. Hombre. La cultura que ha hecho prosperar más a las sociedades que la tienen y todo eso, esa no. La cultura que más libertad individual ha dado y demás... No. No, 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 eh. No, ni se te ocurra conservar eso, esa no. Dijo, el flamenco no es gitano. El flamenco es de quien lo escuche, de quien lo haga y de lo que sea. El flamenco procede de mezclas culturales, en realidad la gitana, que fueron sus mayores precursores y qué. Pero se extendió a todo. Es como decir que el... Pues no es de tíos con coleta. O vale, y qué. Múltiples palos fueron creados por los gitanos y ella con todos sus privilegios nega nuestra autoría. Es que la autora es ella. La autora de la canción que ha hecho ella misma, pues es ella. O quien le haya hecho, me da igual. No has sido tú. O sea, que tú seas gitana no te hace poseedora de absolutamente nada per se. No has compuesto el flamenco tú. Bueno, igual tú has tenido un suelo de canciones. Pero eso de intentarte llevar el mérito de lo que han hecho otras personas, porque el toro de tu piel coincide un poco con... Me parece ridículo. No tiene ningún mérito. Mucho criticáis lo de me siento orgulloso de ser español. Pues hacéis lo mismo con lo vuestro, ¿eh? En muchas canciones utiliza palabras en romaní y nuestra lengua. Algo que trata como jerga callejera, devaluándola. Y qué pasa, o sea, no puede usar lengua romaní. No, solamente puede usar lengua romaní, lengua de los gitanos, caló, en escenas de la alta sociedad. Por algún motivo. A los gitanos nos mutilaron, mataron y persiguieron por hablarla. Bueno, a ti no. Te lo aseguro. ¿Dónde está la mención y el respeto hacia eso? Precisamente, si tú estás en una situación que por usar una lengua, o por tener ciertas características, o por la música, o lo que sea, que te hacen todo eso, imaginemos que esto se sigue haciendo. Agradece que personas privilegiando así no sé qué, hacen eso, lo normalizan, y entonces la gente empieza a verlo bien, y entonces dejan de perseguirte. Porque en el momento en que se extiende algo, ya deja de ser lo raro, y todo el mundo le parece bien. Antes, el friki era el que jugaba videojuegos, y los niños se reían de él. Ahora videojuegos juegan todo el mundo, por lo tanto, ya no se ríen de él. Así, de simple. Y no te estoy diciendo que le des las gracias, no tiene ningún sentido. Siempre te estoy diciendo que dices chorradas. En ninguna parte, no, no le interesa. Para seguir negando cómo nos oprime Ningunea, por qué tiene que hablar de lo que a ti te apetezca, por qué no puede hacer canciones de lo que quiera, y tiene que decir exactamente... Componle tú la canción. ¿Quieres que de esto la pones tú a ver si haces algo útil? ¿Tú que eres la poseedora de ese estilo? Apropiación cultural latinoamericana. La catalana, que tenía acento andaluz y usaba mi idioma, como cualquier persona que le apetezca usar palabras que quieran. Anda que no hay canciones de Estados Unidos que usan español, ¿vale? Anda que no hay españoles que cantan en inglés. Madre mía. Tiene acentos propios de América Latina, y que, además, cada vez uno de distinto país, pues mira, más multicultural e inclusivo. ¡Agradeceselo! Así te puedes sentir identificado mucho. ¡Oh, quiero cine! Que salga un personaje de cada color, y de cada tipo, y de cada estilo, porque si no, no me siento identificado. Pero en la música no. Que sea todo del mismo... Poneos de acuerdo. Bueno, no. Mejor peleaos entre vosotros, que es más divertido. Romantización de la pobreza. Romantiza barrios segregados, provocando que los jóvenes lo vean como algo guay. Y para ir de duros. No, si quieres te cuenta que es todo horrible, ¿no? Cuando aparecía Vox, que decía que no quería que los barrios se volvesen estercoleros multiculturales, ¡ahí os quejabais! Ahí decía, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede llamar barrios estercoleros...? No decía eso. Decía que no quería que se convirtiera en... Pero, ¿cómo podíais quejaros de eso? No, es que nos está llamando barrios segregados, provocando... Pero ahora que hace lo contrario, que lo dice de buenas, también está mal. ¡Ah! Poneos de acuerdo, ¿eh? Ignorando la vida que enfrentan la gente de barrios marginales, exclusión social, paradas policiales por perfil étnico, juicios de valor negativo, por ser de X bar, como estás haciendo tú... Pero, claro, el primer eje de la capitalista es ese. Vamos a ver. ¿Por qué tiene que mencionar ese barrio y hacer una clase de historia? ¿Por qué tiene que poner en contexto nada? Si le apetece sacar un videoclip a un barrio, o hablar de un barrio, o hacer lo que quiera con un barrio, o tumbarse en la acera y dormir un rato en ese barrio porque quiere, ¿por qué tiene que saber lo más mínimo de ese barrio? No está hablando de historia. No es una canción histórica que sí que te tienes que informar, ¿no? Es simplemente, mira qué barrio más bonito, y ya. Y punto. Y cada uno que hable de lo que quiera de ese barrio. Yo no sé si en este piso, o que tendrá no sé cuántos años, que yo vivo aquí desde hace poco, y esto ha tenido su historia. Yo no sé si aquí han pasado cosas. Quizá aquí ha vivido alguien que ha hecho no sé qué. Y ese no sé qué, yo no lo estoy poniendo en contexto. Ese no sé qué quizá es súper importante aquí, y concretamente pasó aquí. Uy, esto es más difícil de lo que pensaba. Aquí, aquí pasó, en este sofá. O en el sofá que había antes. No lo sé, igual había otro sofá, igual está este, no lo tengo ni idea. Pero quizá haya pasado algo. Y no estoy hablando de ello. ¿Y sabes qué pasa si no hablo de ello? ¡Nada! Estoy muy hater hoy, ¿eh? Y dice, enriquecerme del pobre a base de su tragedia. No se ha aprovechado de nadie, ni se ha enriquecido con la tragedia de nadie. Está enriquecido con las ventas de sus discos, y sus discos son de música, y música que le da la gana hacer, y ya está. Que no estás implicado en eso. No es gracias a ti que ha hecho esa canción, o esas canciones, o lo que sea que haya hecho. Y dice, crueldad animal también, ¿eh? Está muy de moda lo de ponerte animalista en la biografía o cruelty free, pero Rosy se hace imagen de abrigos con piel y pelo de animal, y se pone lo de cruelty free, y ya lo hace, y yo no sé. Y los rosa lovers se vuelven ciegos e ignoran el hecho. Vale, es que no todo el mundo es animalista, y a todo el mundo le parece mal eso, y a quien lleva chupas de cuero, y ya está, y no pasa nada. Hay que cancelar a los heavies, ¿o cómo va esto? Esto es apoyado por un público que no empatiza con lo que supone para nosotras cada vez que se van a gloria de algo que nos pertenece. Es bastante lógico que la gente no solo no empatice, sino que se ría de tus quejas absurdas que no tienen fundamento alguno, y que no aportan absolutamente nada, y que son todas mentira, porque no tienes ningún mérito, porque no has inventado nada, ni has hecho nada por la música, jamás. Bueno, igual sí tú, pero no lo sé. No, no. No creo que Rosalía se ha inspirado antí concretamente. Y eso que ni siquiera conozco a Rosalía, pero no creo yo, ¿eh? Rosalía es un producto con un gran marketing, sí, y robo de diferentes culturas, no le ha desaparecido nada a ninguna cultura, no te preocupes. Para adjudicarse una meritocracia que no le corresponde, sí, porque lo ha vendido y lo ha hecho ella y está ahí, y ya está. Sí que es verdad que es un producto de marketing y esto es un trabajo de muchas personas, seguramente, no tengo ni idea, pero bueno, eso simplemente reparte el mérito entre más personas. Ya está. Pero a ti, a ti, nada, ¿eh? Nada. Lo que quiero decir con este vídeo es, por favor, progres, ¿queréis dejar de ser racistas? No, 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 no. Gracias por ver el video.